En el primer ejemplo se tiene una cadena de carácter asignada a una variable. Esta variable cuando se imprime aparece hecho o la mundo. Pero si esta misma instrucción o esta variable la enviamos a la función eval para que sea interpretada o compilada, el navegador escribe lo siguiente. La cadena de carácter no fue escrita como sucede con la instrucción, sino que fue procesada en tiempo de ejecución. Para el ejemplo 2 se tiene una cadena de carácteres con la instrucción for. Ahora, si ejecutamos esta instrucción, si la imprimimos simplemente va a salir por pantalla una cadena de carácteres impresa como normalmente se hace. Pero cuando la enviamos a la instrucción eval para que sea procesada, el ciclo como tal que estaba en la instrucción dentro de la cadena de carácteres ha sido ejecutado. Ha sido procesado en tiempo de ejecución. Entonces, estas son una de las características que brinda este lenguaje. Que ustedes pueden mirar qué ventajas se le pueden sacar a estas características y en qué eventos o situaciones pueden ser de gran ayuda. El ejemplo 3 está constituido por una expresión matemática, una cadena de carácteres de una expresión matemática y asignada dentro de la misma cadena de carácteres a una variable resultado. Se puede apreciar que esta variable resultado que fue declarada para que sea procesada en tiempo de ejecución, también puede ser utilizada de forma estática. Se declara la variable resultado, se declara y es utilizada de forma estática. Entonces, aquí se puede apreciar que arriba se escribe la expresión normal como una cadena de carácteres común y corriente y acá ya interpretada, se visualiza el resultado. En el ejemplo siguiente se verá que esta misma instrucción matemática puede ser enviada desde un formulario y cualquier expresión válida de tipo matemática puede ser interpretada. En este ejemplo se tiene una página que contiene un campo en el cual podemos escribir una expresión matemática válida y esta puede ser interpretada por el compilador. Este es el mismo resultado que nos daba anteriormente. Aquí ya se entiende mucho más o se ve mucho más claro por qué se dice dinámico o por qué se dice interpreta en tiempo de ejecución. Cuando se envía esta expresión, cualquier expresión matemática válida puede ser enviada y nos da el resultado. Entonces, cualquier expresión válida, 2 más 3, se envía. O sea que aquí tenemos una pequeña calculadora realizada con las características del lenguaje de programación PHP. Igualmente, también podemos declarar variables. Tenemos la variable A igual a 20 y la variable resultado va a ser igual a la variable A que acabamos de declarar para que se ejecute dinámicamente más 50. Entonces, el resultado sería 70. Entonces, miren que hemos declarado una variable, le hemos asignado un valor, la variable resultado le hemos sumado a esa variable el valor de 50 y esta variable se declaró acá dinámicamente. Entonces, queda a disposición de ustedes esta característica para que piensen o analicen en qué situaciones les puede ser realmente útil. Los ejemplos de esta presentación están en el directorio dinámico que acompaña al CD de este curso.